Saludos a todo el mundo, hoy tenemos un super contenido en esto que es A los Fokers Radio Show. Hay varias, hay varias, hay varias razones por las cuales estoy hoy muy triste. ¿Qué pasa hermano? Entre ellas es que en PremiosQ.com nosotros nada más tenemos el 80% de los votos. Yo quiero un 90, yo no he comido el día de hoy Melvin. Yo quiero un 90%. Yo no he comido el día de hoy, de 8000 votos, hay 7000 votos nosotros. Pero yo quiero más de ahí, así que entren a PremiosQ.com y voten a A los Fokers Radio Show como programa Urbano Radial del Año. Mira, hay una canción de un moreno americano, de esos asesinos a sueldo duro, bacano. Es que yo no sé cómo se pronuncia el nombre porque ahora el inglés mío siempre ha sido malo. D-E-S-I-I-G de gato, N-E-R. Búscalo. Ayúdate a eso. Sí, ya, para no oírme ya de que yo soy de que el más americano. No, puñan. Sí. Búscalo ya. Ese pana tiene una canción que lleva por el nombre Panda, producida por Menace. Así mismo como se pronuncia, lo leí como Menace, con Minutes. Yo quisiera verlo. Qué vaina con este inglés, diablo, qué inglés más malo. Entonces, esta canción yo la escuché por primera vez en un remix en español a Sabueso del Patio. Mi hermano Sabueso. Mi hermano también. Saludo a él. Resulta que cuando Sabueso le hizo un remix, esa canción tenía como 300 mil views, loco. Señores, ¿sabes cuántos views tiene esta canción? ¿Cuántos? Que fue estrenada el 20 de diciembre en el canal oficial de ese muchacho, ese rapero. Dos milloncitos de views. Oh, Jehová. Que para un rapero duro de Estados Unidos, tú sabes que eso es una ñapa. Pero el pan es nuevo, al parecer, tú sabes, a nivel popular. Señores, esta canción se está pegando fe en Estados Unidos. Pero no bien el tema Amaga. Le han hecho 1.278, 48, con 62.1, Rimi. Wow. Diablo, señores. Y es que no hay más canciones que se le puedan hacer remeclas, señores. Tú sabes. Loco, no han dado panda. 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 Dios mío, no se van a pegar ninguna. Porque hay demasiada ya. No hay la desesperación. Desistan. Por favor. Hay demasiados remits. Demasiado. O sea, ya, si usted piensa que es un recurso que usted va a utilizar y que a favor suyo, olvídate de esa vaina. Hay demasiados remits de panda. Nada más cuando pongan panda en YouTube, van a aparecer 200.000, 500.000, 78 pandas, Rimi. Y el tuyo no lo van a ver ni ver porque va a estar en la página número 88 en YouTube. Santiago, y si ese tema sigue así, ¿cuál es otro tema también que le ha hecho mucho Rimi, aparte de ese? El Limba, yo creo que el Limba. No, y el Capeldo. No, 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 no. Está bueno, Internacional. Melvin. Siempre dañando los comentarios, Melvin. No, yo no estoy dañando ningún comentario. Siempre dañando. ¿Cuánto Capeldo no hay? La creatividad, el arte creativo de este personaje que está aquí sentado. Oye, ahora. Estamos hablando de Rimi, Internacional, Melvin. A ver, mi amor, pero no te molestes. Porque ahora he llamado a la patria. He llamado a la patria en gombe, de todos los lados ahora también. Porque está bien, porque nosotros soltamos el instrumental, ¿verdad? Con el coro. Para eso, para que haga todo el mundo su versión. Estamos criticando que es un tema de un norteamericano que está surgiendo el pana, bien, está creciendo. Un swing del diablo. Me gusta mucho el disco. Lo tumben así. Loco. Dos mil millones de Rimi cada minuto. Panda. Panda. Y panda, y panda. No se van a pegar ninguno. Ningún Rimi. De ninguno, porque ya satura a la gente. ¿Dónde esa hueso va a pegar? Que fue el primero que hizo el Rimi. Esa hueso. Esa hueso salió con ese Rimi. Dejen a esa hueso. Dejen a esa hueso tranquilo. Después de ahí hay una patana han tirado. Diablo. Diez zoológico de panda, ¿eh? Yo vine a tener un panda amarillo y un flyer. Que con panda, ¿qué sé yo qué? Y yo dije, bueno. Todos los panda del mundo. Eso fue panda, ya. Es alto. Que tienen a uno. Déjenme ver el desagüezo. Mira. O Melviu. Bien. Va bien. Déjame buscar. Déjame darle panda. Mira, mira, mira. Mira. Efecto de tronado lo veo, Melviu. Puse panda. Aquí en YouTube. Mira, entré a YouTube. Puse panda. Farruko se montó en esa vaina con un tal, un balteta ahí. Tiene 700 mil búsquedas. Ahorita viene y le pasa al original. Imagínate tú. Farruko. Dime tú. Los cachoritos de la original. Sí, mira, 500 millones de... Mira cuántas, mira, mira. ¿Cuánto? ¿Quién? Me tiró como 700 mil búsquedas. Hasta la película salió ahí. ¿Quién? ¿Quién fue panda? Ahí te re películas. Así que, señores, vamos a dejar de cansar ese instrumental de party. Por favor. Está muy chulo el instrumental, mucha vaina, pero ya no se va a pegar en ningún panda de nadie se va a pegar porque ya la gente se es alto. Así que, señores, el día de hoy un súper contenido. Está Brooklyn por aquí. Esa estrella que lo conocieron en una farmacia ahora hace un rato. Y que tú no le dejabas poniendo loco, el del video. Sí, sí. Y le pide un autógrafo y no sabía escribir. Hablamos ahora. Deje de la vida a los fokers, tú.